Más allá de la ciudad Un ejército ejemplar Curran duro cada día Y lo hacen sin parar Cada día sin cesar Guardan bien su talismán Una hormiga cansadita Curra, curra todo el día Desea llegar a su cama Buenas noches y a dormir Otros duermen sin parar Ellas van sin vacilar El invierno hasta el caer La reina lo sabe bien El invierno hasta el caer La comida guardan bien Una hormiga cansadita Curra, curra todo el día Desea llegar a su cama Buenas noches y a dormir Buenas noches y a dormir Una hormiga cansadita Curra, curra todo el día Buenas noches y a dormir 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 Que descanses.